Tengo que ser claustrofórico ¡Claustrofórico! ¡Bueno, dejadme! Si, te gusta distante meter la lengua en tu vida No, no te muevas, no te muevas, no te muevas Ok, ok, ok Que bueno que fui adelante No se preocupe, en todo caso, el peor daño nos llevamos Igual Sacármelo todo con la cara Preguntale a los pasajeros como la están pasando Eh, como la están pasando ¡Vamos! ¡Gas! ¡Gas! ¡Ah, ok! De hecho, me está aplastando el pelo, no se da a alguien Abra la ventana que me eché, cabrón ¿Y Ezequiel? ¿Eres mejor de lo que te acordás? No, 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 porqué Yo estoy feliz, ¿no? Caminar ¡Ah, no, muchacho, por favor! ¡Ah, no, muchacho, por favor! Creo que soy claustrofórico Bueno chicos, llegamos, vamos al colegio Me encuentro mi pierna Ego, duro mi culo ¿Se te llama? ¡Es en posición fetal! ¡Es en posición fetal! ¡Bienvenidos a Argentina! ¡Muy linda Argentina! ¡Muy linda Argentina! ah